antes de empezar dale like a este vídeo y suscríbete a este canal qué tal amigos cómo están vaya partidazo tendremos ya que el equipo de chivas recibe al tijuana amigos quiero que ahora mismo dejen su buen like denle un me gusta este vídeo si creen que las chivas vencer al tijuana comenten aquí abajo en la caja de los comentarios desde qué ciudad es que apoyan a las chivas si comentan les estaré mandando un saludo en mi próximo vídeo amigos quince hasta el final de este vídeo ya que les diremos cómo ver este partido totalmente en vivo y bueno amigos las chivas tendrán que salir a buscar la mayor cantidad de puntos posibles en los próximos tres encuentros y de ser posible los nueve para ello se necesita iniciar con el pie derecho y el día de hoy amigos reciben en cancha del estadio acron al equipo de tijuana así es amigos para chivas ha sido un intenso mes de abril pues se le apretó el calendario y en cuestión de 20 días debe disputar seis encuentros amigos el equipo de chivas como recordaremos la jornada pasada viene de sacar los tres puntos cuando visitaron al equipo de cruz azul logrando sin poner el sábado pasado el tijuana por su parte es uno de los peores equipos del fútbol mexicano cuando cuando juegan en patio ajeno solamente suman una victoria en el actual torneo y bueno amigos es tu buscar aprovechar el equipo de chivas y sin duda no se espera un partidazo y bueno cracks el partido entre chivas y tijuana lo podrá seguir por la señal en vivo de donde se podrá ver el partido entre chivas y tijuana el partido entre el guadalajara y el tijuana lo podrá seguir por la señal en vivo de este partido únicamente va por la señal de easy tv o bien puede seguirlo por la plataforma de blim en la sección de televisión en vivo en el canal de aficionados ya que lo estarán pasando totalmente en vivo amigos hemos llegado al final de este vídeo no olviden dejar su buen like y sin más que agregar nos vemos para un próximo vídeo